¡Hola a todos! Gracias por estar conmigo en una receta más de este canal. Hoy vamos a preparar algo delicioso, pero antes de comenzar, quiero agradecerle a Lupita Bernal porque hace unos días ella hizo mi receta del alambre de salchicha. Aquí les deben estar apareciendo las imágenes. Gracias Lupita, te mando un fuerte abrazo y muchos besos hasta el Estado de México. Ahora sí, vamos a comenzar con esta receta deliciosa. Vamos a hacer unas barras de avena y los ingredientes que vamos a estar utilizando son los siguientes. Yo aquí tengo 3 tazas de avena en hojuela, 100 gramos de arándanos, 100 gramos de pasas, 100 gramos de coco rallado, 60 gramos de avellana, media taza de miel de abeja y 2 cucharadas de aceite de oliva. En una olla de preferencia honda y con el fuego más bajo en tu estufa, vamos a agregar las 3 tazas de avena, los arándanos, las pasas, las avellanas y el coco rallado. Y esto lo vamos a estar meneando muy bien, lo vamos a estar mezclando por unos 10 o 15 minutitos a que se dore un poquito todo lo que acabamos de agregar y una vez que pase el tiempo, pues ya continuamos con el siguiente paso. Después de los 10 minutos, agregaremos nuestro aceite de oliva y para darle un sabor que te haga más rico, vamos a agregar la miel. Y esto lo vamos a mezclar. Y lo dejaremos los 5 minutos restantes, pero ya sabes, moviéndola aquí para que no se te vaya a quemar. Aquí le vamos a apagar a nuestra estufa y algo que sí quiero comentarte por si haces esta receta, yo le agregué media taza más de miel. Si tú crees que con la media taza que te mostré al principio está bien, esto lo puedes dejar así. Yo le agregué la media taza de más y mira, esto ya está y ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora, vamos a ocupar un molde de un tamaño pequeño y a este le vamos a poner papel aluminio para aquí acomodar, pues para aquí empezar a hacer nuestra barra, de esta manera y el otro va a hacer de esta otra manera, procurando que tu molde pues quede bien, ¿verdad? Aquí en el papel aluminio yo le voy a agregar un chorrito de aceite para que ahorita que pongamos nuestros ingredientes aquí, pues no se nos pegue cuando lo vayamos a desmoldar y con la ayuda de pues una palita, papel, si no tienes una palita pues puedes ocupar papel vamos pues a engrasar bien aquí. Ya que terminamos de engrasarlo bien, aquí vamos a empezar a vaciar, mira, todos nuestros ingredientes huele delicioso y bueno, yo aquí lo voy a estar vaciando muy bien todo, todo lo que está en mi olla. Ya que terminamos de vaciarlo, con la misma cuchara o si se te hace un poquito difícil puedes ocupar un vaso de vidrio o algo para poder aplanarle aquí bien lo que buscamos es que quede bien, bien aplanado para que a la hora de pues quitar el papel aluminio quede como tipo barra y así podamos partirla. Yo aquí me voy a quedar y una vez que termine de aplanarlo lo voy a llevar al congelador por aproximadamente una hora una vez que pase este tiempo pues ya regreso contigo para mostrarte el resultado final. Después de una hora ya está nuestra barra ahora lo que vamos a hacer será sacarla y le vamos a quitar el papel aluminio con mucho cuidado. Mira, te voy a mostrar la barra completa de abajo y de enfrente verás que quedó bien bueno, ahora lo que voy a hacer será cortarla en barras o sea, le voy a empezar por este lado ya que terminamos de partirlas quiero que las veas mira, ahí enfócame por favor lo que voy a hacer ahora será pasarlas a un platito y por supuesto pues vamos a probarlas y te voy a decir que ricas salen al final decidí dejarlo en la tabla donde partí mi barra francamente la receta está ahí ustedes pueden hacerla y les va a salir riquísima como se los dije anteriormente vamos a probarlo mira, quiero que lo veas ya estuve comiendo francamente no me aguanté las ganas pero los quiero antojar a ustedes están muy ricas no tengo palabras francamente estas barras les pueden ayudar a ustedes por ejemplo cuando no les dé tiempo de desayunar pues se las pueden llevar pueden prepararlas un día antes sin problema alguno o bien para tú que estudias o que solamente tienes que salir de viaje o algo quedan perfectamente bien bueno amigos hasta aquí la receta de hoy espero les haya gustado el video recuerda que si te gustó déjame un like suscríbanse a mi canal activando la campanita para que les llegue notificación de cada vez que yo suba un video ayúdenme compartiendo esta receta en sus redes sociales cuídense mucho que Dios me los bendiga y nos vemos en una nueva edición de Easy Cocina Fácil hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias, Michael!